hola qué tal amigos del canal de youtube mundos y varita estamos en un capítulo más de a dónde ir yo soy polo y hoy estamos con nuestra amiga chris aquí en la gelaguetza desde ojo de agua acompáñennos bueno amigos estamos transmitiendo desde la gelaguetza en ojo de agua chris muchas gracias por la invitación gracias muchas gracias por abrirnos sus puertas aquí de la gelaguetza chris ya cuánto tiempo tiene aquí la gelaguetza en ojo de agua pues ya este noviembre cumplimos nueve años el 14 de noviembre ya casi una década aquí estamos ah venimos no va a ser súper fiestona pero prepárense para el décimo aniversario vamos a hacer una fiesta de bandas si voy a venir por supuesto que sí ustedes también estén atentos no donde te encontramos estamos aquí en ojo de agua de tecana estado de méxico sobre calzada de la hacienda manzana 56 lote 10 ok y cuáles son tus días de operación trabajamos toda la semana de domingo a sábado con un horario de apertura a las 12 del día lo que es este fines de semana abrimos desde las 11 de la mañana para que si vienen de la fiesta pues aquí se vengan a a crudiar a crudiar y cerramos a medianoche a las 12 de la noche bastante amplio no el horario los lunes entonces no abre no todos los días los lunes también ah ok también los lunes o sea de lunes a domingo y un día cerramos salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero ok de cajón no qué nos estás presentando Cris bueno pues principalmente nuestro restaurante se enfoca en la comida oaxaqueña y estamos aquí con una ayuda que es de chapulines ah me encanta eh me encanta de chapulines y unas garnachas ismeñas que son de carne de bebe vale justamente aprovechando todo el amor por la gastronomía oaxaqueña aparte de los platillos pues también nos están presumiendo su mezcal que es de ustedes su marca es nuestra marca que es Azcal tenemos este es un espadín con gusano y también tenemos espadín sin gusano ah mira si hay gusanitos por si no los habías visto si si lo habia visto de hecho si lo habia visto y este lo venimos siempre acompañando con un jugo verde a base de jugo de naranja y hierbabuena y jugo de lima un poquito de jugo de lima esta bien rico y fíjate que la vez que lo probé la primera vez que vine aquí este me gustó mucho la combinación del mezcal como por como como entrada como aperitivo pueden pedir su mezcal se los van a servir así es decir el vasito lleno con sus naranjas con sal de gusano y el vasito el otro de velado igual escarchado con sal de gusano y con jugo verde no? tu estas desde el inicio de la gusano? no yo estoy hace 4 años desde hace 4 años fue la calle no, conozco el lugar desde que abrio ah si? desde que abrio nos puedes acompañar si claro para que veas este preparado como se le conoce es un encurtido de es col? es col es col este con moradita con cebollita y esto tambien es para la playuda? esto queda para la playuda o tambien le puedes poner este salsa morita ah ya me hiciste me empezó son rábanos con este con cebollita morada muy bien cibarita para que no se lo pierdan es carne molida? carne molida no 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 estas son las playudas este donde como se preparan en delitmo esta forma que en otros lados de Oaxaca son las extendidas extendidas pero delitmo se preparan así dobladitas la verdad es que si pues son mas mas arrosas mas ricas que les pareció la garnachita tambien contamos platillos oaxaqueños tenemos tambien lo que son los molotes que son este unas bolitas de masa rellenas de queso o de tambien las hacemos de queso con pollo o de con chiquita tibis encima se les baña una salsa verde con queso y su lechuga ese es otro platillo oaxaqueño muy bien su mezcal exactamente donde es? es de Mazatlán de Oaxaca de Santiago Matatlán de Santiago Matatlán exactamente muy bien el coctelito que esta chulo? el coctelito es una mezcalina esta a base de jugo de jamaica y con mezcal esta muy bueno escarchado con su sal de gusano este es nuevo o nos estas diciendo que lo estan promocionando? nos estamos ajaros tenemos poco con el tenemos como 4 meses que lo estamos promocionando y la verdad es que ha tenido mucho éxito a la gente le gusta mucho porque es muy fresco es muy... exactamente y es una forma mas de tomar el mezcal la cantidad del azúcar es justa no esta dulce porque el coctelidad muy empalagosa esta muy fresco esta ligerito no se siente tanto el mezcal asi que agua entonces lo toman como agua anteriormente te pides 2 o 3 y ya ya esta anteriormente la gente no les gustaba el mezcal o no lo conocía puro tequila y el mezcal como que no era tan reconocido actualmente ya es una de las bebidas preferidas y pues muchas veces de esta forma pues si dicen uy nada mas me tomo un traguito pero tenemos ya sean frappes o en estos tipos de cocteles ya para todos los gustos pero esta mezcalina pidanla es seguro esta buenisima obviamente hay otras opciones en la carta no? si si tenemos los frappes que son a base también de tamarindo o de mango y este con su toque de mezcal y aparte también me llamó la atención que tienes cervezas de diferentes partes no? si si pues las artesanales principalmente tienes mexicanas pero también tienes cervezas europeas cervezas europeas ahora si que hay para todos los gustos tenemos una carta amplia de cerveza artesanal y las nacionales y en barrio entre los molotes ah estos son los molotes mira la donna ay los molotes si quieres los ponemos aquí ah bueno es también un producto oaxaqueño que es un alimento oaxaqueño muy tradicional este son moritas de masa rellenas ya sea de pollo o de cochinita pili ¿sabes por qué te pregunto? porque en algunos otros lugares en provincia también existen los molotes y están elaborados y es otra cosa y están elaborados de otra cosa por ejemplo hay molotes de puré de plátano rellenos con queso y bañados como con mole en otros lados el molote es una bolita de carne como empanizada y así entonces como que si cada quien en cada lugar le dan su lo que si aquí este es de el molote oaxaqueño digamos ajá se ve riquísimo con su salsa verde pero como es que nace la idea de la guilaguetza o son de allá o les gusta demasiado allá como es el show que te contó Juan Pablo a ver mi esposo su familia es de allá de Rixmo entonces su mamá le ayudaba lo llevaba desde chiquito entonces este pues él creció con esas tradiciones y llegó a Médico pero curiosamente Juan Pablo no cocina no, si cocina si? ah lo sabía no, no, él es el chef number one ah ok mira lo sabía yo sabía que le hacían más a lo de la cerveza y todo el rollo no, él cocina él te hace todo todo, todo, todo obviamente ya tenemos tiempo claro, claro no, pero él empezó de hecho cuando inició la guilaguetza él era el que hacía la comida y el que te la servía a tu mesa me imagino entonces como empezamos en un lugar más pequeño entonces él se metía a la cocina hacia la tlayuda le preguntó a su mamá como se hace una tlayuda delicia entonces pues de esta forma y en compañía de la cerveza tercana él generó esa idea de hacer este mix y de hacer esta fusión que era atractivo porque aquí pues en el lugar no existía nada de esto en ese entonces en ese entonces era la novedad bueno y todavía todavía o sea ya aparecen varios lugares que ya empiezan a salir las tlayudas el mezcal como ya es más reconocido y todo pero fueron pioneros pero fueron pioneros y afortunadamente hemos estado pues estables hemos vigentes y en el gusto de la gente de tal forma que empezó con un local pequeño y ya nos hicimos más grandes es un porciento familiar ¿no? 100% familiar o sea pueden venir con los niños este y ya más tarde pues este ya empieza tenemos música muy muy bajita para que también se haga una charla muchas se dan cuenta no se escuchan pero pueden venir a charlar a pasar un rato en familia con los amigos a ver un partido de fútbol manejamos ahora sí que también que sea un lugar donde sea favorito para venir a ver los partidos que están este de hecho hace rato todavía bueno ya terminó pero si nos chutamos uno de Liverpool contra Napoli si tenemos todos los partidos si ahorita están con la Champions League aquí ¿no? bien el cheque promedio más o menos por persona Cris aproximadamente de 150 y por 150 puedes este comer una sola persona te pones la ayuda y te pides un tarro de cerveza o una bebida oye está muy bien con 150 pesos, 160 este la pasas muy bien ¿no? entonces ya muy bien o sea 300 pesos con la parejita y tan tan ¿no? la verdad es que está muy muy accesible y estamos ahorita los días sábados también promoviendo un DJ está viniendo un DJ a tocar tres horas ok para pasar y cambiar el ambiente un poquito más música electrónica música electrónica o le varía le varía pero sí música electrónica este pues así para bailar y pues ya la gente se siente más en ambiente nada más un ratito para cambiar la dinámica está muy buena la de la ayuda está muy bueno los chaponeses están riquísimos también hay pizzas, también hay hamburguesas, también hay papas a la francesa, también hay gallitas tenemos el menú ya que están cerveciendo pues sí o sea hay para quien diga no es que yo no tengo ganas de una tu ayuda ¿no? y como dices si no quieren comer una tu ayuda tenemos el menú este de burritos, hamburguesas, alitas, papas a la francesa, este cortes, también manejamos cortes con ensalada, un tibón, un ribay y este también sopa de tortilla una sopa de piedra que vi ¿no? caldo de piedra caldo de piedra caldo de piedra ah ese también es súper oaxaqueño ¿no? ese es oaxaqueño lo hacen así tal cual como era? o sea que ponen todo en crudo y la avintan la piedra caliente y que sale burbujeando órale que padre super caliente ajá sí 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 y este pues ahora sí que para todos los gustos ¿no? y las pizzas como mencionabas también es algo que tenemos desde hace ya casi 3 años sacando las pizzas la más que nos piden pues es la de chapulines o la de cochinita esa es una de las cosas esa es la buena ¿no? la de pinza de chapulines las enmoladas también a base de mole negro de Oaxaca ¿esas te las piden más en la mañana o a cualquier hora? a cualquier hora ah es que seguimos discutiendo ¿estabas platicando hace rato? que en qué momento ¿no? que las enmoladas son de desayuno ¿no? ajá no aquí me las piden este para comer o en la para cenar o sea ¿no? como tampoco es un mole que 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 esté tan picoso y que la verdad es que sí está muy muy digerible ¿teléfonos para reservaciones? sí este me pueden hablar directamente al whatsapp que es 55 25 64 10 91 y yo los atiendo pueden venir este hacer sus reservaciones o algún pedido o este o algo que quieran hacer y tenemos las plataformas para servicio a domicilio que es Didi y Rappi ok ¿como los encontremos? como la de la queza pero en un radio de 5 kilómetros ¿no? o sea no quiera que te lleven hasta Cacalco sí como 5 kilómetros 7 creo que es 5 a 7 kilómetros y también el teléfono de aquí del restaurante es 59 38 70 91 vale entonces marcan pueden reservar también pueden llegar sin problemas sí llegar directo no es obligatorio este sí por lo regular este siempre es que los fines de semana a partir del jueves jueves, viernes, sábado y domingo está lleno por eso les avisamos sí ya si quieren venir a un festejo o que quieren ya una reunión así ya me avisan con anticipación y ¿cuánto de anticipación? ¿15 días? no 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 o sea por ejemplo te puedo decir ah quiero reservarte el lugar para 30 personas ah para 30 personas bueno si me avisas como por lo menos 3 días ah bueno 3 días está bien perfecto hay veces que nos han pedido el restaurante para reuniones de trabajo para exposiciones y entonces ya les reservamos un área y les prestamos bueno les prestamos el cañón o el audio lo que necesiten y aquí hacen sus reuniones de trabajo también estamos en la página de Facebook también nos pueden encontrar como la de la Guelza y ahí subimos las promociones del día todos los días hay promociones la Guelaguetza restaurante la Guelaguetza Tladillería la Guelaguetza la Guelaguetza mi esposa es una no 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 se como porque si yo busco en la Guelaguetza en Facebook ajá puede que te salga la Guelaguetza el festival ¿no? el festival no no se encuentra así no hay otro restaurante que diga la Guelaguetza entonces ahí nos... si tu le das la Guelaguetza parecemos nosotros y ya identificamos como ojo de agua y ahí subimos las promociones del día tenemos dos por uno en cerveza nacional tenemos mascalina más... más pizza o sea tenemos... varios paquetes le vamos cambiando para... también si quieren celebrar un cumpleaños al festejado le damos su plan les cantamos las mañanitas de todo ¿eh? ya si me dicen no que adórname con globos les adorno con globos todo todo se puede todo se puede simplemente hablen con tiempo los consienten súper bien pero... ahorita estamos probando las chapulines que... les va a encantar pero tienes otras ¿no? si tenemos de tazajo que es la carne... este... saladita carne enchilada de arrachera de cochinita y... la sencilla que nada más es de... si no quieren otro tipo de proteína nada más de queso con... con sus frijolitos con sus frijolitos ajá y le ponemos su col que es la tradición de allá es este... con colitos molotes puede ser de pollo con queso con... de cochinita o luego nos dicen mitad y mitad pues también les hacemos mitad y mitad ah ok está muy bien no es esa opción aunque hay clientes que también... oye y las tradiciones también dicen mitad de chapulines y mitad de tazajo sí también ellos mismos hacen sus combinaciones ok también dicen no la quiero con este... tazajo y aprovechale chapulines o este con arrachera hay carne enchilada está muy bien ¿no? que... que tengan esta opción sí les damos ahora sí que al siguiente lo que pida ¿no? está muy bien que bueno que piensas así porque no muchos piensan así y las piensas igual de aquí sí no así sale y así se las voy a dar aquí sí les damos esta alternativa pues... 100% recomendable amigos eh... vengan a visitar la Guelaguetz acá en Ojo de Agua ahí les dejamos la dirección, el teléfono, las redes sociales el teléfono para hacer reservaciones ya vieron más o menos lo que pueden pedir ¿no? más o menos la carta está amplia no y aparte esta es una parte eh... de lo de la carta nosotros nos fuimos pues obviamente a la... a la onda oaxaqueña ¿no? porque tienen otras cosas pero este... para todos los gustos pero esto les va a... esto les va a fascinar esto les va a encantar ¿no? eh... muy buenos sabores, buenas porciones, buena presentación lugar está amplio sazón ¿no? pues muy bien Sibaritas agradecemos aquí a Cris que nos... nos está acompañando ¿no? para explicarnos un poquito más de su lugar y recuerden que este... visiten nuestra página oficial del mundosibarita.com.mx donde van a ver pues nuestras recomendaciones nuestros patrocinadores, nuestros eventos este... próximamente no sé si voy a tener otra otra clase pues ahí la van a ver ¿no? cuando haya otras clases la van a ver en la página bueno entonces siempre estén al pendiente de nuestra página y ahí van a encontrar pues el... youtube, facebook, instagram, tiktok todas nuestras redes sociales donde se pueden enterar de todo lo que estamos probando haciendo y conociendo así es y pues bueno no nos vamos sin decirles que se suscriban al canal en youtube mundosibarita denle like activen la campanita para que les puedan llegar todas las notificaciones es completamente gratis no les va a costar nada y pues bueno muchas gracias Cris por abrir nuestras puertas por habernos invitado muchas gracias Cris bienvenidas a su casa 100% recomendable buen servicio buen sazón pidan la mezcalina pidan la mezcalina el mezcal solo acompañado con el jugo verde todo muy rico muchas gracias Juan Pablo muchas gracias no estuviste aquí pero te mandamos un saludo y te mandamos también el video jajaja bueno pues hasta la próxima amigos esto fue un capítulo más de donde ir y y y y y y